Fanáticos se enfurecen con el estilista de Red Velvet. Recientemente las chicas asistieron a un festival en Indonesia donde se presentaron con sus increíbles coreografías. Sin embargo, en un punto, quien llamó la atención de los fanáticos fue nada más y nada menos que Joy. Y es que mientras las chicas realizaban su presentación en el escenario, se pudo notar que la idol estaba bastante incómoda con su vestuario. Si bien no era discusión que lucía sumamente hermosa, podíamos notar que el vestido era bastante corto para una presentación. E inclusive en múltiples ocasiones Joy intentaba bajarlo. Inmediatamente esto llamó la atención de los internautas quienes tomaron redes sociales para externar su molestia. Llamando la atención de Asam Entertainment diciendo que cómo era posible que un estilista no tomara en cuenta la comunidad de la idol. Y es que siendo la miembro más alta de la agrupación, es evidente que los vestidos le quedarán más corto que las otras miembros. Sin embargo, siempre se debe cuidar la integridad de las chicas. Y es que si bien muchos señalaban la idol contaba con su short de seguridad, el cual no dejaba que mostrar además, era bastante notorio que estaba incómoda mientras realizaba su presentación. Desgraciadamente, después de que Joy hiciera tendencia y sus imágenes circularan en redes sociales, algunos internautas empezaron a criticar el supuesto sobrepeso de la idol. Haciendo viral este tipo de imágenes y comentarios bastante nefastos respecto a la integrante de Red Velvet, diciendo que esto se debía a que seguramente había subido de peso y su ropa no le quedaba de la forma correcta. Por otro lado, muchos decían que era bastante notorio que la idol actualmente tenía sobrepeso, inclusive la tacharon de gorda en múltiples comentarios. Inmediatamente fanáticos empezaron a defender a la idol, diciendo que Joy no tenía sobrepeso y que luce bastante sana, ya que debemos recordar la idol se tomó un tiempo sus actividades debido a problemas de salud. Por lo que señalaron es bastante nefasto que algunas personas se tomen el tiempo de criticarla de esta manera. Inmediatamente muchos empezaron a dejar comentarios positivos a la idol, así que déjame saber qué opinas en los comentarios. Adiós.